Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que vas a A ver esa amistad que no te atapen dos Queremos saber de todo ese bello del amor Me fui perdiendo desde mi te apagando Te fuiste enojando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta nunca terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te fuiste besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para... Perfecto para... Perfecto para... Perfecto para... ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Me vencer perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!